Que a uno lo volviste al cólico, que a otro a drogadicto, que el otro con cáncer, que tus hijos y que, pues, que qué. Mi trabajo es entretener y si yo la estoy pasando mal y estoy en el baño llorando cada corte comercial, necesito una pausa, necesito ver qué es lo que está sucediendo conmigo y con mis emociones. A mí me desagrada enormemente el poner límites, a mí no me gusta, pero soy una mujer que tiene que aprender a hacerlo porque vive en una sociedad que desgraciadamente no conoce en muchas ocasiones lo que es el respeto. Y por eso es que sucedió esa situación. Y ganaste la demanda. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Bienvenidos a su casa, que es la casa de Mara, que es su casa, es la casa de todas las personas que vienen a visitarnos y que vienen a acompañarnos. Y me encanta que ustedes escuchen sus pláticas porque son experiencias de vida. Y antes de ser celebridades, antes de ser, pues, lo que son, lo que representan en el espectáculo, pues, son seres humanos. Y hoy no va a ser la excepción porque tenemos la presencia de una cantante que también es compositora, que es conductora, que ha estudiado otras varias disciplinas espirituales, que además es locutora, es creadora de contenido en las redes. Y, bueno, pues, imagínense ustedes que acaba de escribir un libro. Y me da muchísimo gusto, bueno, también es autora, también es escritora, este es otro libro que nos viene a presentar, que se llama Mujerón, y es Ingrid Coronado. ¡Bienvenida, Ingrid! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias por la invitación! ¡Bienvenida, mamacita! ¿Cómo estás? Muy contenta de estar contigo. Gracias por esta invitación. Gracias a todos ustedes que nos están acompañando. Estoy muy, muy contenta de poder estar aquí con ustedes. ¡Ay, qué bueno, Ingrid! A ver, vamos a empezar y cuéntame, ¿qué te inspira para escribir este libro que se llama Mujerón, conquístate, ámate y enciende tu poder femenino? Hace unos tres años, más o menos, me di a la aventura de escribir un cuento que se llama Simón y el sauce llorón, fue publicado, y ahí es donde me di cuenta que no solamente me gustaba escribir, sino que tenía la posibilidad de hacerlo para poderlo compartir, lo que yo había aprendido a lo largo de muchos años. Entonces, empecé a escribir algunas cosas, pero no llegaba al punto de decir eso es lo que quiero compartir, no tenía el resultado que yo quería. Llevaba muchos años trabajando en mí, tomando muchos cursos, talleres, terapias, retiros, leyendo todos los libros de superación, autoayuda, espiritualidad que encontraba en el camino, pero no había llegado al lugar que yo quería, que es el lugar en donde ya podría decir que me amo a mí misma, que me conozco a mí misma y que me gusta la vida que estoy creando. Entonces, hace aproximadamente como un año, dije, es que si bien se ha aprendido de todo esto que he estudiado, no ha habido una cosa que diga, esto fue la llave mágica que realmente me transformó. Y entonces dije, pues si ese libro no existe, pues lo voy a escribir yo. Y en ese momento me puse en mi computadora con una copa de vino, con muchas ideas revoloteando en mi cabeza, con el corazón en la mano, y dije, voy a escribir un libro para mujeres fuertes, para mujeres alfa, que siento que de alguna manera podríamos ser mujeres que somos, por un lado, incomprendidas, porque vivimos en un mundo en el que se supone que muchas personas creen que las mujeres no deberíamos de ser así. Y las mujeres que somos así nos encontramos en el punto de querer ser como somos, pero de alguna manera la cultura nos ha enseñado que tenemos que ser débiles, que tenemos que ser a veces sumisas, y a mí no me gustaba jugar ese papel. Entonces me senté, comencé a escribir, y fue un periodo de 40 días en donde las sensaciones que el libro ya estaba escrito en mi mente, en mi creatividad o en algún lugar, porque para mí fue muy, muy, no solamente fue muy fluido, sino que fue un momento muy rico para mí, porque estaba como muy conectada conmigo, lloraba, me reía, y fueron estos 40 días de, no solamente escritura, sino que para mí fue una sorpresa que realmente a través de escribir este libro, que se llama Mujerón, pude encontrar de mí lo que tanto estaba buscando, que era finalmente descubrir que soy una mujer valiosa, descubrir que las mujeres somos poderosas, y que lo único que tenemos es que reconocernos como tal, reconocernos como un Mujerón, que todas somos. ¿Qué es un Mujerón, Ingrid? Un Mujerón es una mujer que se reconoce como Mujerón, que se reconoce como Mujerón, es una mujer auténtica, que le gusta a quien es, es una mujer que sabe poner límites, una mujer que lucha por lo que quiere, es una mujer exitosa, y no hablo exitosa en el lado profesional, es una mujer exitosa porque ama su vida, porque se ama a sí misma, se cuida, se toma como una prioridad. Muchas veces las mujeres creemos que es ser egoísta pensar en nosotras antes que en los demás, y yo estoy convencida de que no es así, que si bien es importante que cuidemos a nuestros hijos, que cuidemos nuestra casa, a nuestra pareja, en todo caso, lo más importante es que primero nos cuidemos a nosotras mismas para entonces tener amor real de calidad que compartir con los demás. A veces las mamás estamos agotadas y creemos que así es como tenemos que vivir, y yo estoy convencida de que no es así. Un Mujerón se cuida porque sabe que tiene que estar sana, porque sabe que su vida es importante, porque sabe que sus gustos son también una prioridad, a quien debe de voltear a ver, y por eso una mujer vive la vida con todas sus letras, con todos sus colores, porque primero se volteó a ver a ella misma, y después es capaz de compartir eso con los demás. Y además compartes tu vida personal, hay que tener valor para hacerlo. Mucho. Sí podría decirte que este libro fue vencer uno de mis más grandes miedos, porque a pesar de que llevo muchos años en los medios de comunicación, y de que muchas partes de mi vida se saben, yo sé que mi historia y mis historias no son diferentes de las mujeres, de nuestra cultura, de las mujeres de México. Todas hemos estado expuestas a traiciones, a todas nos han roto el corazón, todas hemos tenido algún tipo de violencia, pero yo nunca había hablado de mí, de mi intimidad, como lo estoy haciendo ahora a través de este libro. Normalmente intentaba guardar eso para mí, pero sí creo que todas estas historias, todas estas cosas por las que pasé, me ayudaron a convertirme en la mujer que soy, que hoy por hoy soy muchísimo más feliz, me gusta mucho como ahora me importa 100% lo que opino yo de mí, y para eso tuve que trabajar muchísimo, porque finalmente trabajando en los medios, normalmente sí le pones mucha importancia a lo que las personas opinan de ti. Y ahora sí podría decirte que traigo algo así como un impermeable de la opinión ajena, y eso me hace ser una persona mucho más feliz. Por lo tanto, me di cuenta que era no solamente mi responsabilidad, sino mi deseo desde el fondo de mi corazón de poder compartir todo esto con las demás personas, porque finalmente aquí está como toda la recopilación de todo lo que me ayudó desde mi infancia, adolescencia, joven, adulta, a estar bien y a darme cuenta de que todas esas experiencias no eran un castigo para mí. Muchas veces lo vivimos así, es el que yo no merezco esto, porque me está sucediendo esto, y podemos quedarnos atrapadas en la victimez, por ejemplo, y un mujerón no es víctima jamás, ni en las peores circunstancias, porque no está dispuesta a que lo más doloroso de su vida la defina, y eso es real. Entonces, ¿cómo salir de esos lugares tan oscuros, en los que a veces nos metemos y no sabemos cómo salir? Hay muchas herramientas que son muy poderosas, que yo aprendí a lo largo del camino, y que ahora están todas en este libro. Ahora bien, ¿cómo aterrizarlo, Ingrid, a las mujeres que no, digamos, no tienen los recursos para hacer alguna rutina de estas, o no hablan inglés, o no tienen estas herramientas que en algún momento podemos tener, pero hay otras mujeres que son madres solteras, y tienen hijos, y tienen que trabajar, y no tienen ese tiempo para dedicárselo a ellas. ¿Cómo se los podrías aterrizar? ¿Cómo se los podrías explicar? Justo, ese es uno de los pilares fundamentales de Mujerón, el que cuando ponemos atención, que el que nosotras estemos bien, es lo más importante, no solamente porque necesitamos estar bien para poder estar bien para nuestros hijos, sino también porque es la mejor manera de enseñarles a nuestros hijos a cuidarse a ellos mismos, porque nosotras no vamos a estar ahí con ellos todo el tiempo. En mi caso, por ejemplo, en particular, yo descubrí que tener una rutina en la mañana me ayudaba a enfrentarme a mi día de forma saludable, ¿no? Sí, lo comentas como Robin Sharma. Exacto, o sea, yo me daba cuenta que me despertaba en las mañanas, por ejemplo, cuando hacía la televisión, y me despertaba llorando, y corría todo el día, y entonces iba generando estrés, y ansiedad, y angustia, y entonces las preocupaciones de la vida me iban generando más, y entonces para cuando llegaba la noche ya estaba cansadísima, ya estaba estresadísima, me costaba trabajo dormir, y al día siguiente el despertador, y entonces estaba metida en una rutina que no me estaba haciendo bien, hasta que leía a través de Robin Sharma y también de muchos otros que también comparto en este libro que es importante que empecemos centrados en la mañana, que nos dediquemos un espacio para nosotros, porque entonces ya no traemos como el acumulado de todos los días anteriores, y lo que sucede en nuestro día cambia, y es real, y pueden ser 20 minutos, puede ser una hora, yo en una época sí me dedicaba tres horas en la mañana, para ello tenía que poner mi despertador a las cinco de la mañana, como para poder hacer todas estas rutinas, pero yo creo que todos tenemos al alcance de nuestra mano un ratito, es cuestión de organizarnos bien, yo trabajo, tengo a mis hijos, tengo mis hobbies, realmente mi vida es muy ocupada, pero siempre estoy consciente que independientemente de lo que tenga que hacer en el día, mi despertador va un tiempo antes para poder dedicarle un tiempo a mis ejercicios de respiración, a la meditación, y realmente es increíble, porque uno cree que si duermes menos horas vas a estar más cansado, y no es así, a veces es mejor dormir seis horas y hacer una meditación en la mañana para entrar bien al día, que dormir seis horas y media, esa media hora realmente no representa mucho en el descanso, y sí representa mucho en cómo te vas a enfrentar a las adversidades del día, cómo vas a enfrentar tu trabajo, cómo vas a estar con tus hijos, qué tan lúcido o lúcida vas a estar, entonces yo entiendo que las mamás trabajamos, a veces las cosas de la vida nos tienen absorbidas, pero el dedicarnos un tiempo a nosotras, que pueden ser dos minutos de cerrar los ojos, poner atención a tu respiración, y darte cuenta que eso, el poner un segundo atención a tu respiración, ya te puede cambiar tu día. Ahora bien, esto te da fortaleza, y encuentras en ti la fortaleza suficiente como para reconocer lo que es violencia de género, y entonces demandas al papá de tu primer hijo, ¿cómo es que dices, o qué fue lo que te sonó la campana, que dices no, pudiste haber, pudimos haber sido los papás de mi hijo, pero la violencia de género, ¿cómo la detectas? ¿y cómo demandas, y cómo haces todo esto para poder defenderla? Yo estoy a favor de la paz, y no solamente estoy intentando que las mujeres no permitamos la violencia de género, yo no estoy de acuerdo en la violencia en cualquiera de sus formas, para mí el proyecto de Mujerón, el movimiento de Mujerón, no es un movimiento de mujeres contra hombres, es un movimiento de mujeres a favor de las mujeres, y de mujeres a favor de los hombres, porque estoy convencida que si nosotras nos reconocemos como los seres humanos hermosos que somos, la relación que vamos a tener con el sexo opuesto también va a mejorar, por lo tanto para mí es importante que también los hombres se reconozcan como los seres humanos hermosos que son, y nos cuiden, nos respeten, y entonces si nuestras relaciones realmente van a valer la pena, justo cuando yo estoy recibiendo ataques, evidentemente me veía la necesidad de poner límites, creo que es una materia que debería de haber en la escuela, así como hay matemáticas, español, ciencias naturales, ciencias sociales, poner límites, exacto, porque creo que tenemos que aprender a hacerlo como seres humanos, yo siempre creí que para no meterme en problemas, tenía que no meterme en problemas, y yo no sabía que tenía que aprender a poner límites a tiempo, para que no me metieran en problemas a mí, pero también hoy por hoy estoy consciente que a veces cuando una persona pone un límite, la persona que de alguna manera estaba abusando, se puede enojar muchísimo, y entonces es necesario poner más límites al respecto, pero para mí lo más importante es que los seres humanos aprendamos a convivir en paz, aunque a veces sea necesario poner límites, porque si no, pues quien termina dañado es uno, y no es que me guste hacerlo, a mí me desagrada enormemente el poner límites, a mí no me gusta, pero soy una mujer que tiene que aprender a hacerlo, porque vive en una sociedad que desgraciadamente no conoce en muchas ocasiones lo que es el respeto, y por eso es que sucedió esa situación. ¿Y ganaste la demanda? La demanda sigue en curso, pero las cosas van bien, van a mi favor, porque finalmente yo no estoy cruzando los límites de nadie, yo solamente me estoy defendiendo, y yo estoy convencida de que la ley jugará a favor mío, porque las cosas claras y las cuentas claras, eso siempre le van a favorecer a todos. Ay, Dios mío, bueno, has escrito una infinidad de cosas que te han sucedido, cosas muy tristes, cosas que te han ayudado, ¿cuál consideras tú, Ingrid, que ha sido de las peores experiencias que has tenido? Porque compartes lo de las enfermedades de tus hijos, ¿cuál crees tú que ha sido la más dolorosa? ¿O cuáles serán las más dolorosas? Pues es que todas las más dolorosas están aquí, tendríamos que tener un programa como de seis horas. ¡Wow! No sé si tengamos tiempo. Sí, pero justo yo lo que estoy convencida, lo que sé, es que todas esas historias dolorosas son como piezas de un rompecabezas. A veces no es lo duro, sino lo tupido. Y todo pasa por algo y ahora sí puedo decirlo claramente, que todo pasa por algo y ese algo siempre es un bien mayor, siempre es algo bueno para ti. Yo me di cuenta que a través de esas experiencias dolorosas fueron como un regalo para mí y justo el hecho de pensar que es un regalo fue algo que me ayudó a salir adelante a través de todas esas experiencias dolorosas. Muchas veces creemos que la vida nos está castigando y no nos damos cuenta que la vida nos está enseñando y que nos está invitando a ir a un camino distinto del que nosotros creemos que es el mejor camino para cada uno. A veces estamos en una relación que creemos que es la relación de nuestra vida y la vida nos dice no, por ahí no es, es por acá y nosotros podemos ser muy necios pero es que yo quiero estar aquí y la vida te dice no, es por acá. Entonces a veces tenemos que ponerle atención a cuáles son las invitaciones de la vida y yo lo pongo en Mujeron de esta manera es una imagen que leí en un libro que se me hace muy muy rica cuando una persona invidente va caminando en la calle y va con su bastón no va viendo hacia dónde debe de caminar va tocando con su bastón a dónde no debe de caminar y siento que un poco las experiencias dolorosas de nuestra vida son eso son una manera en la que a través del dolor a través de la incomodidad la vida nos dice por dónde no debemos de caminar y ya es nuestro trabajo aprender de estas experiencias y ahora sí que irnos derechito para no volvernos a caer ¿no? ¿Cómo está la salud de tus hijos? Muy bien o sea los dos de las situaciones de salud que hablo en este libro los dos están saliendo adelante a través de ellas para mí los dos son grandes maestros que me han enseñado cómo enfrentar las cosas difíciles y la forma en la que lo han hecho es maravillosa son los tres son chavos responsables felices que aman la vida ¿cuál es la mayor que ahora tiene? 23 años imagínate te casaste a los 10 sí pues no tanto pero soy más tragaños yo soy cremitas pero podría decirte que lo han hecho muy bien son son unos chavos increíbles que que me enseñan todos los días y que a mí me encanta aprender de ellos en algún momento te señalan y lo comentas aquí en el libro de que tú enfermas a todo mundo que a uno es absurdo que a otro a drogadicto que el otro con cáncer que tus hijos y que ¿cómo cómo te sentiste en el momento de escuchar eso y y y yo creo que sentirte señalada como con culpabilidades como con responsabilidades pues ahora me queda muy claro que lo que hacemos cada ser humano depende de cada uno de nosotros como te comentaba hace un rato muchos años creía que lo que le sucedía a los demás o lo que los demás me decían o lo que los demás me hacían era mi responsabilidad y siento que eso era parte de mi ego de creer que yo tengo el poder de hacer que las personas sean de cierta manera y ahora me doy cuenta que por supuesto que no yo tengo el poder de ver que yo sea de cierta manera yo sí tengo total poder sobre mí no sobre lo que sucede con los demás con respecto a mí y eso para mí ha sido de los más grandes aprendizajes de mi vida porque en el momento en el que fui consciente de ello me enfoco en lo que yo hago con respecto a los demás qué tipo de acciones quiero yo darle a los demás de qué forma quiero compartir con los demás y esa es mi total responsabilidad lo que suceda con los demás ya no es un asunto mío y finalmente eso ha hecho que viva mucho más tranquila mucho más feliz porque ya no solamente tiene que ver con las personas que están cerca de mi vida tiene que ver con la opinión en general y cuando descubrimos que lo que realmente importa es lo que las cuentas que yo le dé a mi propia conciencia y que viva con honor y con integridad con respecto a lo que yo sé de mí yo creo que esa es la mayor de todas las libertades ahora bien yo me yo te acuerdas que te despediste porque te ibas a tomar un año sabático ajá qué pasó ahí uy bueno fue todo un viaje porque primero me fui a la sierra de vallarta pero por qué decidiste ya me voy un año ah porque necesitaba necesitaba un descanso necesitaba trabajar en mí y así te dio un chance de irte un año sabático no yo les pedí un tiempo ellos me dijeron que me tomara el tiempo que fuera necesario realmente yo ya no la estaba pasando bien me estaba costando mucho trabajo compartir la alegría que finalmente es por lo que me pagaban o sea no mi trabajo es entretener y si yo la estoy pasando mal y estoy en el baño llorando cada corte comercial necesito una pausa necesito ver qué es lo que está sucediendo conmigo y con mis emociones entonces con todo el terror del mundo porque soy responsable de tres niños dije pues necesito ver ahora por mí y fue lo que hice y es lo mejor que he hecho en mi vida después de mis tres hombres porque fue un tiempo de reconstrucción personal fue un tiempo de conocimiento de autoconocimiento de poder expresar todas esas emociones que venía arrastrando a lo largo de muchos años desde mi infancia prácticamente me fui a Vallarta a un retiro en donde no había ni luz ni wifi ni nada me desconecté estuve en el Amazonas también en otro retiro desconectada del mundo me fui a la India donde también aprendí mucho pero justo independientemente de que sé que estas experiencias me ayudaron mucho ahora sé que para encontrarte a ti mismo no necesitas irte a todos esos lados te puedes encontrar a ti mismo en la sala de tu casa es solo cuestión de voltearte a ver a ti de darte cuenta que es todo eso que te está haciendo daño de darte cuenta de quién eres de redescubrirte reconquistarte darte tiempo apapacharte entenderte no juzgarte hay como muchas muchas cosas que estamos haciendo en el día a día y no nos damos cuenta y cuando tomas estos pequeños espacios es donde tienes esa oportunidad de ver de ver quién eres y entonces ya puedes ver el mundo con otro color es como si te quitaran unos lentes con todo lo que has aprendido desde niño y ahora si vieras la vida realmente como es ahí es donde realmente la vida cambia cuando te das esa oportunidad Ingrid pues yo te tengo que agradecer que hayas te has dado un tiempo para venir aquí a la casa a presentarnos el libro y platicarnos de él yo te agradezco enormemente la invitación y quiero invitarlos a todos ustedes a que se sumen al movimiento de Mujerón siempre estoy en mis redes sociales contestando mensajes me encanta me encanta cuando me dan me dan su opinión y me cuentan lo que ha hecho este libro de Mujerón en sus vidas para mí eso es es lo más maravilloso y me encanta también poderlo compartir mi Instagram es arroba Ingrid Coronado MX mi Twitter es arroba Ingrid Coronado y mi Facebook arroba Ingrid Coro mi página de internet ingridcoronado.com.mx en donde también estaremos subiendo contenido que tiene que ver con este movimiento así es que muchísimas gracias por sumarte también al movimiento de Mujerón no ya ya estoy más que anotada en la lista gracias Ingrid Coronado muchísimas gracias por estar aquí gracias a ustedes y gracias a ustedes por recibirnos ahí donde está y compre ese Mujerón es una buena guía y hasta canciones y QR y toda la cosa de verdad que es una monada está completísimo está al 100 gracias gracias Ingrid gracias a ti y gracias a ustedes gracias Ingrid Coronado aquí en Casa de Mara gracias 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 Aplausos a ustedes Aplausos 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 ¡Gracias!